Con diversas ceremonias cívicas se celebró el Día de la Bandera, uno de los símbolos patrios con el cual más se identifican los mexicanos. A las 8 de la mañana se cumplió el protocolo por parte de las autoridades civiles y militares para sustituir la enseña patria monumental del Parque Maravillas. Estuvieron presente el presidente y vicepresidente del Patronato del Parque, Juan Ramón Cárdenas Cantú y Dora María Galindo, autoridades civiles y militares. Posteriormente en la Plaza de Armas también se hizo la bandera y se le rendieron honores. Le preguntamos a la gente si saben cuáles son los símbolos patrios y esto respondieron. El himno, la bandera, la campana y la constitución. El himno, la campana y la bandera. La bandera, la constitución, el escudo. Diputado, usted viene en representación del Congreso del Estado a presidir este primer evento para conmemorar la bandera. ¿Se ve usted cuáles son los símbolos patrios? Sí, yo vengo como representante del Congreso, también soy miembro del Parque de las Maravillas. ¿Pues decimos los patrios cuáles son, diputado? Hice una promesa en campaña de que no iba a caer en provocaciones de cultura, entonces no voy a contestar nunca una pregunta que sea de ese índole. Muchas gracias. Con todo respeto, diputado, ¿eso nos hace suponer que no lo sabe? Puede suponer lo que tú quieras. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.